Bueno, acaba el año 2010 y como cada año es un buen momento para felicitar las fiestas a todos nuestros espectadores, agradecer una vez más la confianza que habéis depositado en nosotros por seguirnos, a nuestros clientes por participar con nosotros en un proyecto apasionante de televisión en León y donde cada uno de los que componemos esta empresa hemos dedicado lo mejor de nosotros y esperamos seguir haciéndolo en el año 2011. Desde Castilla y León Televisión, en León, nos deseamos felices fiestas. Bueno, pues ha llegado el momentazo, el momento de comerse las uvas. ¿Qué ganas? Bueno, qué ganas y qué nervios, ¿eh? ¿Por qué es acercarse a este momento y todo el mundo anda por casa acelerado? ¡Mamá, tráeme las uvas! ¡No, las peladas son para mi hermano, que yo quiero las que no tienen pepitas! ¡Papá, Lorena me ha comido una uva! Pues una menos que tienes que tragar. ¡Shh! ¡Silencio, hombre! ¡Que comienzan las campanadas! ¡Que no, abuela! ¡Que primero son los cuartos! Y tu tía ahí, desde el baño. ¡Esperadme! ¡Esperadme que yo llego! ¡Eso te pasa por comer kiwis! Eso, eso. Y a eso es feo. Pero un auténtico estrés, ¿eh? Vamos. Pero súmale a todo eso que durante las campanadas, que si a uno le sobran tres uvas. Que si a otro le faltan dos. Que si tienes la boca llena, que no te come ya ni los dientes. Que no es. ¿Ni los qué? Ni los dientes. Ni los dientes. Seguro, seguro que cada familia tiene más de una anécdota. Vamos a ver cómo comen las uvas en algunas casas españolas. Más de uno seguro que se sentirá muy identificado. Tres cuartos. Tres. Callaros y la oiréis. A uno. Ahora los cuartos. Ahora los cuartos. Otro cuartos. ¡No! ¡Una! Tres cuartos. Ocho ya, ¿no? Está muy bien. Nueve. ¡Oye! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, espero que esta noche podamos comernos las 12 uvas, pero para no estresarnos lo mejor es recordar los errores de los últimos años en las campanadas y no caer de nuevo en ellos. Efectivamente, vamos a conocer cómo funciona el reloj de la Puerta del Sol para que nadie se coma las uvas durante los cuartos. Sí, es mejor que no se fíen de los presentadores de televisión española, bueno, de todos en general. De nosotros sí, ¿eh? De nosotros sí, ¿eh? Nosotros sí, bueno, ya lo saben. Que dan las explicaciones porque son los primeros que meten la pata y si no recuerden estos momentos. Tomarse las uvas es algo que teóricamente puede parecer muy sencillo, pero en la práctica más de una persona ha tenido ciertos problemas, como por ejemplo Marisa Naranjo en Televisión Española año 1989. Estos son los cuatro cuartos. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Aquí comienzan las doce campanadas. Y es que tras casi un siglo celebrando cada 31 de diciembre esta ceremonia, son muchos los que todavía confunden el carrillón, los cuartos y las campanadas. Veamos a Irma Soriano en Antena 3 en el año 1993. Nos encantaría que recibiéramos el año de una forma fantástica, de una forma maravillosa. Nos encantaría que ustedes fueran felices. Y si después no me da tiempo, les recuerdo que después de las uvas y estas cosas, muchos... Y aquí van a comenzar los cuartos. Después se lo digo. Cuartos. Ahora comienza la primera. ¡Feliz 1994! Para todos aquellos que tengan dudas, les vamos a recordar rápidamente cómo deben tomarse las uvas. En primer lugar, les tendrá la bola llamada carrillón. Les siguen los cuartos. Cuatro sonidos dobles que anteceden a las campanadas. Y por último, tenemos las campanadas. Doce sonidos con una separación de tres segundos entre cada uno de ellos. Y tras ellas solo queda alzar la copa, meterlo dentro, brindar... ¡Feliz 2011! Y cómo no, coger el teléfono que ya llama el resto de la familia. Bueno, pues creo que después de este vídeo nos ha quedado muy claro qué es lo que no hay que hacer. Menos mal que con nosotros tienen una segunda oportunidad, aunque en la práctica es la primera, porque nosotros damos las campanadas antes. Bueno, Dani, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, muy sencillo. Es muy fácil. Hay que ambientar este plato como si estuviésemos en la mismísima Puerta del Sol. ¿Cómo? Pues empecemos por la imagen estrella, el reloj de la Puerta del Sol. Eso es. Ah, perfecto, míralo. Lo tenemos aquí. Aquí le tenemos ahora que se oiga murmullo de gente, que la gente se lo está pasando bien. Y el sonido, el sonido de los cuartos, esos sonidos dobles que decía antes el vídeo. Esos son los cuartos, ¿no? Esos son los cuartos. Cuatro sonidos dobles. Vale. Bien, ahora el sonido de las campanadas. Ay, ay, las campanadas. Es que se nota, se nota. Perfecto, lo tenemos todo, venga. Y ya, por último, el champán y las uvas. ¿Qué champán? Que no. Recuerda que hemos sustituido el champán por leche LAR. Pero, Jessica, ¿en serio vamos a brindar con leche LAR? O sea, con LAR estupendo, pero leche. Bueno, ¿en serio? Vamos a ver. ¿Qué pasa? Ahí tenéis vuestras copas. Bueno, tampoco pasa nada. Brindamos con leche y punto. A ver las uvas. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están las uvas? Te encargadas tú, Emma. No, exactamente. Yo le pedí a Jessica que se encargara porque yo tenía que ir a comprar ropa interior roja. Sus braquitas, ¿recuerdas? Bueno, ¿y dónde están? Ahí. Que las tendré puestas, digo yo, ¿no? La ropa interior, no, hombre, no. La ropa interior, no. Las uvas. Ah, pues, pues, no sé. Yo sí. Pues, pues, están, están, están en la tienda. ¿Qué? Sí. ¿Qué? A ver, dejadme que os lo explique. Veréis, yo fui a la tienda a comprar las uvas y le pedí al tendero cuatro racimos, claro, para todos y ya cuando me venía, pues, estaba así saliendo y me entró. Agárrate. Es el Lord. Agárrate, Marcia. Al vinagre por la nariz de pepinillos y se me pone la boca a ese agua. De pepinillos y de bolletas. Sujeta, sujeta. No me pude resistir, por lo que volví a entrar a la tienda. Sí. Entonces le dije al tendero que me diera una bolsa, pues, y era de esto. Sí, era de esto. El problema es que tanto olor a vinagre me despistó y, pues, se me olvidaron los racimos. El tima de nuestra, ¿no? Estupendo. Y cómo se supone que vamos a tomar las doce uvas si no hay uvas. Jessica, noche vieja sin uvas es como barajas sin controladores. Un auténtico desastre. Y lo peor de todo es que no sabemos lo que nos puede pasar el año que viene. Ya verás qué mala suerte. Jolín. Ay, que si, gente, os ponéis, pues nada. En vez de uvas comeremos, pues, no sé, pues cebolletas. Cebolletas, que hay suficientes para los tres. Qué bien. Vamos a dar las campanadas antes de las doce, brindaremos con leche y en vez de uvas comeremos cebolletas. Muy bien. Una noche redonda, ¿eh? Donde las haya. ¿Te ha lucido? Pero, ¿dónde ha quedado ese espíritu navideño? ¿Qué importan el champán o las uvas cuando estamos todos juntos en una noche tan especial como esa del 31 de diciembre? Bueno. ¿Sabéis lo mucho que significa para mí vivir este momento con mis compañeros del magazine? O es que si te pones tan sentimental y así, yo... La verdad es que no teníamos ni idea que fuera tan importante para ti. Claro. No teníamos ni idea. Sí, es muy importante, ¿vale? Así que vamos a tomar esas cebolletas que Dios nos ha dado y brindemos con leche. ¡Claro que sí, Jessica! ¡Claro que sí! Ya, claro. ¿Qué? Que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto las cebolletas, ¿vale? Sí, ahí. En vez de uvas, ¿eh? Y hay que confiar en él. Y seguro que tiene algún motivo. ¿Qué? Está fingiendo, ¿no? ¿Cómo que está fingiendo? Está fingiendo. ¿Eh? Que le importa un pepino, y nunca mejor dicho. Sí. Una cebolleta, vamos. Pasa la noche vieja con nosotros. Uno está evitando que le sormonemos por no haber... Por habersele olvidado las uvas. ¡Ah! Eso no es cierto. ¿Vale? Te sales de la pantalla, Jessica. Es un orgullo. Perdón. El empado para mí es estar acompañada de los mejores presentadores de televisión. ¿Cuál? Emma Rosa Posada y Dani Aguájeme. Sí, Dani. Está fingiendo. Jessica, tú no quieres marcar tendencia para las campanadas del 2011. Sí. Pues aquí tienes tú, tu tradición. Cebolletas con leche. O pepinillos. Ya está. Menudo maridaje. Si se entera Arguiñano de lo que vamos a hacer, no me deja ponerme a cocinar. Es que si pones la mano delante de la boca no se te entiende. Es que se me están cayendo los bocos. No me deja ponerme a cocinar. Ni en el siglo que viene. Adiós a mi propósito del 2011. Ya les dije que tenía que atarrar. Espera a ver, Dani, si llegamos al año que viene porque esto, cebolletas con leche, es una bomba para el estómago. Vamos a ver. Pero en Italia no comen lentejas. Pues aquí, comemos cebolletas. Venga, a prepararse todos que van a dar las campanadas. Espera un segundito, porque estamos nosotros tres, pero necesitamos una representación de los técnicos de la 8 de Castilla y León Televisión. Y así todos juntos comemos las uvas, quiero decir. No. Las cebolletas. Así que compañeros, una representación, porque son muchos. Compañeros nuestros técnicos. Yo voy a coger las cosas. Venga, tú si os parece. Patricia. Hola, Patricio. Buenas noches. Ruth, las cebolletas. Voy a enseñar las cebolletas. ¿Qué cámara tenemos? Tenemos esta cámara. Mira las cebolletas, todos. Cebolletas por aquí, cebolletas por aquí. Cebolletas. Creo que Ruth. Ruth, las cebolletas. No, no te gustan. No, no te gustan. Son pepinillos, que ya pensamos en Ruth. Pepinillos o cebolletas. Las compartimos. Que somos muy buenas. Ahí, la leche. Tenemos de todo. Chicas, lo siento. Ah, ya me pasé. Tenemos de leche. ¿Por qué no hacemos una cosa? Jessica, ¿dónde estás, amiga mía? Aquí estoy. Ponte a ese lado. ¿Pero te estoy cogiendo la leche? No te preocupes, ya la sirvo yo. Es que te lo digo porque no tiene micrófono. Y para que nos pongamos... Qué bien, maravilloso, ¿eh? ¡Léchela! Aquí no me pongo, aquí. Esto es lo que pasa en las casas, así esta fiesta. Ya te lo sujeto yo. Gracias. Bueno, pues ahora sí, yo creo que vamos a... ¿Podemos empezar? Compañeros de sonido, porque arriba hay mucha sangre. Yo creo que me la como, me la como. ¿Estáis preparados? ¿La leche para quién es? Deja el micrófono si quieres, Patricia. ¿Y tú aquí? Sí. Eso es. ¡Ay, Dios mío! Se me está metiendo la estrellita por el vestido. Bueno, ten cuidado, ten cuidado, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece leche con cebolletas? Que me voy a atragantar. ¿No te pones ahí en medio de ellas dos para que tenga micrófono? Sí, es verdad, es verdad. Lo he conseguido. Bueno. Yo no sé, la leche helada está fabulosa, eso te he de decirlo que está estupendido. Ya te sé que te doy la copa, ¿eh? A ver, compañeros, ¿dónde estamos? ¿Qué os parece si damos las campanadas? Primero los cuartos. Ahí está, los cuartos. Acordaros. Estos son los cuartos. Qué difícil esto. Estoy dando las campanadas. Difícil lo mío. ¿Qué es lo mío? ¿Y estos? ¿Y estos? ¡Ah, una! ¡Memea! ¡Qué rico! ¡Dos! ¡Maravilloso! ¡Medio, vale! ¡Tres! ¡Medio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quieres mocar la nariz! ¡Prenco! ¡Ey! ¡Mmm! ¡Me las estoy comiendo todo! ¡Qué granito he tenido! Yo digo una cosa, temiendo aquí chocolate. ¡Mueve! También ya nos vale. ¡Muy bien! ¡Once! ¡Once! ¡Vamos a brindar ya! ¡Y doce! ¡Uy! ¡Qué azul todo! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2011! ¡Feliz año 2011! ¡Feliz año 2011! ¡Woo! ¡Venga, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades! ¡Vendremos un poquito! No hemos empezado todavía, pero bueno, ya saben ustedes. ¡Dense por felicitados en estos momentos! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es toda la leche! Ahora es cuando otras cadenas muestran el primer anuncio del año. Nosotros les ponemos las felicitaciones de su gente, los propios leoneses. ¡Chicos! Para todos los leoneses y que tengan salud y trabajo. ¡Felicitades y buenas fiestas a todos los leoneses, a un italiano! ¿Qué le vas a pedir? ¡Felicidades a todos los leoneses! ¡Otra cosa no! ¡Y próspero año nuevo! ¡Os deseo a todos un feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Y que os salga! ¡Feliz año nuevo! ¡Todo lo que habéis programado! ¡Se arreglen las cosas de los que no tienen trabajo! ¡Con mis mejores deseos de felicidad y paz para estas fiestas! ¡Está mal! ¡Y que el próximo año nos venga mucho mejor! ¡Que les deseo feliz Navidad y un año! ¿Qué le vas a pedir? ¡Que mejor España en la economía y en todo! Yo estoy en León desde hace tres años. Y un muy próspero 2011 como mínimo. Sí, estoy muy a gustito. Es una feliz Navidad a todos los leoneses y los que no sean de León. Y también hemos pasado mucho frío y seguiremos pasando mucho frío. Que yo soy de Tarragona y también un saludo a Tarragona. Y que esto sea significado de que la cosa... A los madrileños y a toda España. ¡Feliz Navidad y feliz 2011! ¡Felicitamos las fiestas! Digo yo. Para todos los leoneses. Sí, a mí misma. Con mi nieto. Pues qué os digo. Estamos por aquí dando una vueltita. Pues feliz Navidad de parte de un cántabro y un asturiano. Que hace frío, por cierto. Aquí estamos en León celebrando las Navidades. Y bueno, pues deseamos a todos un buen año. Salida y entrada de año. Hoy tenemos una temperatura pero muy baja. ¿Qué le vas a pedir? Y nada. Les deseo a todos los leoneses. Y después, bueno, pues si les viene un buen trabajo. Habrá que seguir adelante con ello. Y a toda la gente que haya venido a León. ¿De acuerdo? A pasar estos días de Navidad. Muchísimas felicidades a todo... A toda España. Paz y salud. ¿Qué es lo que no vale dinero? Y nada más. Muchas gracias. La paz y la salud. Pero tenemos que estar todos muy unidos. Que mejor España en la economía y en todo. No en León. En España y en el mundo entero. Para salir de esta crisis. Que vamos a salir. Que somos muy valientes. ¿Qué le vas a pedir? Sobre todo los españoles en el mundo. Y nuestros abuelos han salido de la crisis. ¿Por qué no vamos a salir nosotros? Otra cosa no. ¿Eh, leoneses? ¡Arriba! Otra cosa no. Las tan especiales, el equipo que formamos, Túbrito Marian, queremos hacer o llegar nuestros mejores deseos de felicidad. Para que disfrutes con los vuestros de esta Navidad. Desearos un 2011 cargado de salud y bienestar. Que se cumplan todos tus deseos. Y que los Reyes Magos sean muy generosos con todos vosotros. Muchas gracias. ¿Qué se puede desear en estas fiestas? Pues lo mismo que deseo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mi mujer, a mis hermanos, a mis amigos. Lo mismo. A ustedes hay que desearles lo mejor del mundo porque de verdad, en estos momentos hay que ser un poquito más bueno. Desde la parrilla de lúmenos deseamos de todo corazón feliz año 2011. Y esperamos veros este año nuevo por aquí. Feliz, feliz, feliz. Feliz, feliz, feliz. Su fidelidad, su cariño y su paciencia. Y no solo dar las gracias a nuestros telespectadores y amigos del Facebook, sino también a los clientes de esta casa que hacen posible que todos nosotros y todos los que por ahí estemos aquí. Les vemos el año que viene, disfruten de la noche. Bueno, ya este año. Ya realmente es así. Pero bueno, les vemos dentro de unas horas o unos días. Sí. Pero háganlo, disfruten la noche de hoy, pero háganlo como de la acción era lo que les quería decir. Va por ustedes, buena noche. Feliz año. Feliz año. ¿Estás grabando? ¿Me entra bien el sonido? No se ve lo roto, ¿no? A ver, ¿qué digo? El año 2010 nos deja y el equipo técnico de la 8 de Castilla y León Televisión, aquí en León, os queremos un poco felicitar las fiestas, felicitar el nuevo año que llega y sobre todo enseñaros un poco los entresijos de nuestro plató. Esto es el famoso QE o Telepronter que Mónica Murciego, Germán Gabela y todos los presentadores se encargan de leer todos los días en el informativo. Y déjame con una leve sonrisa si alguna vez te han dado por el culo. ¡Santiago! No sé qué he dicho. Se está poniendo en serio. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Pues muy bien, ¿de qué va, eh? ¡Ay! ¡Qué paciencia! Yo es que estoy cómodo, si me ponéis una copa o algo aquí, una caña... ¡Qué paciencia hay que tener, eh! Tomas falsas, sí. Sí, sí. De aquí, del plató de informativos que hemos ahora apagado para luego hacer el informativo, nos iríamos al plató de la jornada. Aquí está nuestro compañero Jesús Rodríguez y sus invitados de deportes. ¡Hola! ¿Qué tal? Tampoco hemos tenido la oportunidad de contar grandes resultados. ¿Cuántas elecciones a que haya terceros? Para quienes... Joder, fío. Que tampoco hemos tenido la... Papá, papá, papá soy yo. Es nuestro deseo para 2011. Y por aquí, por aquí, cuidado, Emma, que ahora Emma está grabando, nos hemos cambiado los papeles, Emma es la que graba. Todo de al play, ya está. Bueno, vamos a hacer un vídeo friki. Toma dos, mami. No nos hemos aclarado. A ver, toma tres. Acción. ¡Que no! ¡Que me riñes! ¡Que me riñes! Pero si... ¡No, no, no, no! Ahí va. Toma 723. ¡Me he perdido! ¡Hasta luego! ¡Me he perdido! Ahí va. ¡Se ha alzado con la mesa! Que encima nos van a sacar en la tele. La presentadora del Magazine llegamos a un espacio que Emma seguro que conoce muy bien, que es el plató del Magazine. Y aquí tenemos a todo el elenco técnico de la 8 de Castilla y León Televisión. ¡Es que sí que es Merez! Esta carta es para ustedes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un calambre! ¡Ese era, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ruth Flórez, realizadora del Magazine y entre otras cosas. Ruth. ¡Hola, hola! Es que como tardaba tanto nos hemos pillado. No, hombre, porque estamos presentando el plató. Y nos encontramos con Jesús González, técnico de enlace, de grabación, en fin, un montón de cosas. El machaquilla de Rupo. Seguimos andando por aquí y nos encontramos a la responsable de emisión de que los contenidos lleguen a sus casas, también como llegan siempre. Vamos, sin cortes, sin nada, con esos anuncios tan bonitos y realizadora de deportes. Realizadora de deportes también. Arua Natal Vicente, de Begellina de Órbigo. Nos encontramos con Patricia Bajo. Bueno, pues para ser breve, porque ya nos estamos pasando de tiempo. Nuestra compañera Lucía, también como la pueden comprobar es alta de miras como yo, pero bien, que es de Laguna de Negrillos. Un pueblo muy hermanado con esta casa. Media televisión, es de Laguna. Patricia llegó un día triste, ojeroso, responsable del sonido de magazine, todas las tonterías que dice Nema y todas las tonterías que dice Dani, las escuchan gracias a ella. Y luego tenemos a nuestro compañero Zulio, un veterano de guerra. Estuvo en el Vietnam, en Kosovo, en Irak, en Afganistán y su último destino ha sido aquí en León. Bueno, es el responsable de la realización de los informativos, Zulio Nogueira, gallego de pro. Por último, pensaban ustedes que me iba a olvidar, este que viene ahí es nuestro jefe. Un aplauso para nuestro jefe. Pues nada, felices fiestas a todos, por espero año nuevo y nada, que el año que viene, el año... Que no se tiene que mover el micro, eh. Y ahora quiero, es más, que saques un plano a todo el equipo que tenemos ahí escondido, que son... Míralos, míralos. Roberto Núñez, Mónica, Dani, y sobre campana una, asomate a la ventana, verás. Míralos, míralos. 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 Gracias por ver el video.